Hola, ¿qué tal? Sí, el hada quiere que vayamos para allá, pero voy a ver qué tengo primero. Bien. Vale. Vale. ¿Cómo puedo ayudarte? Ah. Sí, quizá tengo demasiados... Aunque claro, siendo bueno, los puedes resucitar y luego dejarlos ir, porque los tienes que visitar. Siempre le doy y siempre me dice lo mismo. Vamos a mirar quién me acompaña. Venga. Tengo algo para ti. Sí, tendría que empezar a vender cositas, ¿no? Sí, las cosas de nivel 2 y nivel 1. Casi que no, ¿no? Bueno, vamos a ver a Lucaine. Quit. ¿Verdad? No. 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 El nombre del rey demonio es Mejino Gusna Idrashin. Estás positiva de que escuchaste ese nombre en algún lugar en la ciudad. No es vagabundo. Ya sabemos... para qué sirve ya. Me encanta la voz del joven. La entonación y todo. El poder del rey demonio va a desaparecer. La religión que me usó no puede controlar los dragones antiguos. El viejo te dice, en cierta, que es el magista Wallace. En el próximo momento, parece que se despliega en el aire. Así que era Wallace. Lucane está escuchando intensamente a tu historia cuando él de repente se despliega. Todas sus memorias perdidas han vuelto a él. Esa es Wallace que mató Lucane. Él le pidió a Lucane para venir a la labyrinth, para que pudiera robar Lucane's negras rune. Los rúneos son los rúneos son especiales. Los rúneos son rúneos que hacen una puerta de teleportación. Son propios de una férrea con poder antiguos. Los rúneos son los rúneos. El borde de que ellos se despliega. Los rúneos son los rúneos. Los rúneos que vivían allí. La tierra que la cadena se despliega. La religión de las rúneos deben tener que poder controlarse ese rúneos gigante. Ellos compartieron el objetivo de Wallace. Incluso rumores de esta organización tener el poder de los rúneos son muy chagos. No puedes esperar que nunca se encontrara. Lucain dice que si el crown fuera de cualquier lugar, seguramente estaría en la maja de la torre. Mornion tomó la torre de la maja de la torre, probablemente porque hacía muchos tipos de investigación, así como el laboratorio de Wallace. Oh, ¿cómo puedo ayudarte? Pues vamos para allá. Nivel 15. Pues yo tengo nivel 10. A ver... Me voy a meter. Tendría que hacer secundarias mejor. Tendría que hacer secundarias, ¿no? Tendría que hacer secundarias mejor. No? ¿No? Pues sí, sí. Tengo cinco niveles por debajo. ¿Qué? ¿Qué le quiere? ¿No? ¿No? ¿Lo siento? Nada. No, no, no. ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Mega! El Espíritu se ha abierto muchas veces en esta torre, y los magros incluso viajan a la tierra ilusionaria. El Espíritu termina su historia con una revelación calzada. Ellos han despertado el dragón antiguo. Después de liberar el Espíritu, vas a entrar en la sala de un de los líderes de Mornian. Los líderes ya se han abierto, sentiendo tu presencia en la torre. ¡Mau, sí! 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 La escena de papel dice. Usted puede que outtara dos libros de esta carta. ¡Mau, sí! ¿Me faltan una runa? Aquí hay una y no veo la otra. ¿O puedo usar solo una? Sí. Pobretes. ¡Uy! Ahí. ¿Que me caigo? Guau, me quitan muchas vidas. Tengo un nivel demasiado bajo. Sí, sí. Ah, vamos. Sí, sí, tengo un nivel bajo. ¿Puedo usar el nivel? ¡Es que es un nivel bajo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 De momento sobrevivo. ¡Suscríbete! ¡Vamos, que les gusta Aladdín! Les gusta Aladdín, ¿eh? Vale. Tengo que fijarme cuando brilla, que es donde va a atacar ¿no? El brillo ese que hay. Sube. Sí, es el brillo. ¡Ay! Me despistó. ¡Baja! ¡No, sube! ¡No, baja! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Bien! ¡Qué chula esta escena! ¡Ah! Nada de nada. ¡Uy! Bueno, como está volando no... No puedo hacer nada. ¡Ah! Nada de nada. ¡Ah! 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 Un crafting- ¡Ah! Es como cúmos en www.pres.alides.log. ¡Ontar! ¡Suscríbete al canal! Tendré que subir de nivel con secundarias, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues sí, pues lo vamos a dejar aquí. Así que nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!